Guida, fuera la cordita, fuera la cordita, fuera la cordita O sea la mano está arriba, a ver con las palmas, venga Vamos, salve, eh, 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 eh Si la chica que venga y me mata el gozano le doy cuenta gratis, eh Aprender con esa cordita, vámonos, venga, salve Con las palmas, con las palmas, con las palmas y con la narita afuera de la luce Super al templete, la voz afuera de la visita una bolsa y muérete, muérete muérete, muérete, muérete muérete, muérete iiii iiii que pasa ahí ver por la fiesta afuera del monton afuera del monton ahora fue el pantalon ahora fue el pantalon y con las amas escandabotas que se lo baje que se lo baje ay ay a ver la palma, la palma del palma a ver, la sangla, la sangla, la sangla Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Y como se mata Y como se mata así Así, 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 así Y se mata así Y donde están las escandalosas A ver, a ver